Wow, ¿qué es esto, boludo? La competición constará de dos rondas La primera ronda de 20 minutos La segunda ronda de 40 minutos En la primera ronda de 20 minutos Serán descalificados los primeros 25 participantes Con la menor puntuación Va a haber dos temáticas Las temáticas las vamos a decir literalmente Un minuto antes de empezar cada ronda El premio es de mil dólares para el ganador Y empezamos en dos minutos Ahora sí, boludo Vamos a ganar esos mil dólares Casi va ahí, boludo Vamos a ganar esos malditos mil dólares, loco Estoy emocionado, tal, chico Ojo, ¿animación se viene cinemática? ¿Qué tryhard qué es esto, boludo? Me gusta ¿Qué? Pará, ya arranca, boludo Empezaba a construirlo, sabía que por dónde hacer el show ¿Qué hay que construir? ¿Qué hay que construir? ¿Qué hay que construir? Rápido, 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 rápido Auron, tú vas a escoger la primera temática Dime un número del 1 al 4 El 4 El 4, ok La primera temática es videojuegos ¿Qué puedes hacer? Desde consolas hasta representar algún videojuego Un personaje Cualquier cosa que esté relacionada con videojuegos Se viene, ¿no? Saben que sí, boludo Saben que voy a hacer un arcade de POU De hecho, algo que se avisó en la sala de información Ya está, ahora hay que arrancar Es que tienen un comando por si quieren cambiar completamente el suelo Entonces pueden hacer del suelo lo que se les dé la gana Ok, todo esto es así Amigo, ¿no es muy grande? Confíen Si es muy grande, ¡la puta madre! Ya tenemos acá la base Ahora tenemos que hacer 1, 2 1, 2, ahí 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 Bien, y esto va a ser así Esta sería la parte como del costado de la máquina Vamos a hacer toda la base Ok, ¿lo hacemos de POU o que qué poronga le hacemos a la máquina de arcade? La voy a ir haciendo blanco, o sea, amarillo por las dudas Lo de la ficha lo hacemos como de otro color, algo así Tipo esto así, esto así Esto así Sí, me sirve Como media así, ¿no? Esto así y después agarra como así What the fuck, amigo Si inclino una banda Ok, la pantalla tengo que hacerla de otro color Para que se note que es una pantalla Ok, vamos a hacerlo con esto Amigo, está quedando muy bien Ok, bien, bien, bien Ok, esto sería el cartel Bien, ya tengo el cartel ahí Ahora tengo que pensar todo lo que es esta parte de acá, boludo Vamos a ponerle que es algo así Bien, bien, bien A ver cómo va quedando Sí, va quedando re piola, boludo Esto debería estar algo así igual Porque esto tiene como el efecto este Tengo 10 minutos para rellenar y después agregar detalles Dios, esta parte es una paja, boludo Vamos a hacer algo así Un detalle acá Algo así 8 minutos Ok, tengo que rellenar todo esto, boludo Están viendo mi construcción Me pone nervioso, boludo Ok, estamos muy bien, boludo Hay que hacer el techo ahora Ya estamos terminando, loco Ya estamos terminando Ok, terminé Ahora hay que hacer el cartel El cartel es todo blanco acá Hay que hacerlo con... Con luces, boludo Acá vamos a hacer como... Cosas random Tipo... Ahí, ahí Como que dice algo, boludo Pero no se sabe qué Y las luces las hacemos con esto mismo Y vidrios de colores Tipo algo así Bien Y ahora ponemos algo así como... Sí Y después... Ahí está Los botones y la palanca Eso mismo La palanca como pija la hago, boludo ¿Con esto? No sé si va a quedar bien con esto Ahí está la palanca, boludo Sí, ya fue Queda bien, boludo No lo puedo creer Los botones vamos a hacerlos así Y acá sacamos esto Y esto Y agregamos esto Y esto Me gusta Ey, amigo Quedó muy bien What the fuck Amigo, quedó demasiado bien, boludo ¿Qué puedo agregar en la pantalla, boludo? Puedo agregar luces Con esto Acá hacemos como un sol De un jueguito Agregamos esto así El bloque de redstone Está Y esto va a tirar luz adentro de la pantalla Y después podemos hacer acá todo verde Con vidrio Uy, un minuto Ay, la puta madre No me ha alcanzado el tiempo Rápido, 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 rápido No sé, para flashear algo, boludo ¡Ojo! Quedó bien Es como un arbolito, boludo Es como un arbolito Es como un arbolito ahí Para dar detalle Amigo, quedó muy bien Amigo, es una locura esto Es una puta locura Lo que dice acá Arojit Me gustó mucho No entiendo mucho los botones Me estaba gustando hasta los botones Si te soy sincero Pero me gusta Se entiende Son como los íconos Le voy a dar un 6 Me gusta Se entiende perfectamente lo que es Cosa que en otros a veces cuesta un pelín Otro 6 También es española Es muy honesto Les voy a hablar de todo De todo lo que yo veo aquí Primeramente tenemos una Play 5 Con dos monitores Con puros píxeles muertos Tenemos un perro muerto aquí Tirado Y un escritorio con dos pezones Muy creativo Está muy creativo Pero la computadora está muy mal hecha ¿Dónde está la tarjeta de gráficos? ¿Dónde la ven? Es que no hay No hay tarjetas gráficas No, no Pero esta construcción es un reflejo de la realidad Ya no hay tarjetas gráficas Exactamente, Quacky Esto es un mensaje Es una crítica a la sociedad Un mensaje social, ¿verdad? Sí Ah, ok ¿Y el perro muerto qué? ¿Eso es un mensaje social también? Eso no es un perro muerto ¿Qué es esto? No sé William A ver, a ver, a ver Aquí no entiendo qué está pasando Está Mario saliendo De un tubo Mientras juega El Dr. Simi Mientras juega en la Switch Claro A ver, a mí me parece que estaba haciendo una Switch Se dio cuenta de que todo el mundo estaba haciendo una Switch E hizo un Mario a las carreras Ojo que hay un cofre A ver qué hay No hay nada ¡Hostia, le he dado un 6! Bueno, bueno Intentando abrir el cofre Me sirve Porque más o menos le iba a dar eso No me encanta, la verdad Yo le voy a dar un 4 Uy Los pantalones muy, muy anchos, ¿no? Los pantaloncitos verdes Es un tubo ¿Qué es un tubo? No me gustan los pantalones La gorrita está muy linda El juego, el videojuego en el Nintendo de Switch No, no Yo nunca he visto un Switch Que se pueda ver a través de la pantalla ¿Ustedes han visto algo así? No, no he visto ese No ha salido Lo anunció ayer Nintendo No tengo muchas críticas Le voy a dar un 3 No tengo muchas críticas Le voy a dar un 3 Ahí la dejamos Puedes sobreescribir tu puntaje Si quieres cambiar el 6 Volviéndole a dar otra paleta Ah, pues cambio a 5 Cambio a 2 ¿Cuánto le cambia? Pajichis Uh, está bueno Este dinosaurio está muy bien hecho Jurassic Park No, creo que es Jochi Pajichi ¿Esto es Jochi? ¿Yoshi? ¿Cómo que? Jochi ¿Yoshi? Jochi Yo no Aquí, por ejemplo, están los huevos de Jochi Yo este No me gustó mucho Yo le voy a dar un 3 Claro, es que nos imaginamos a Jochi más Un poquito más dulce Aquí parece un politoxicómano La verdad, o sea Se mete crack Yo le doy un 3 No me gusta Y además, esto, si se dan cuenta El tubo no es simétrico Cuatro Es más Dos El tubo, el tubo sí está bien El tubo es una mierda Pero me gusta el mensaje social ¿Cuál es el mensaje? Hijo de puta Pues Joshi Se metió a las drogas Le quedaron los dientes podridos Se le quedó una vida mierda Pero se rejuntó con su hijo Mira Qué bonito Una campaña antidrogas Al fin y al cabo Siempre hay que quedarse con lo bueno Amp A ver, Amp What the fuck Es esto A ver, creo que es un Kirby Es un Kirby drogado, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Es un Bomberman? No sé Esto es un Batman Es un Kirby abstracto Esto es un Batman ¿Y esto? ¿Lo de los TNTs? Esto es un NFT Un NFT Este es muy complicado Eso es una bomba Claro Ok, perfecto Amp Yo doy un 1 Yo te doy un 1 también Esto es muy complicado De verdad, es horrible Si se vienen para arriba Se pueden dar cuenta Que el Kirby tiene forma de marihuana De una hoja de marihuana Es cierto ¿Lo ven? Si lo ven Para mí es un mensaje social, la verdad A Zenix A ver A Zenix Otro Mario Este es el Mario que de momento más me gusta Los otros me parecían desplavados Muy bien hechas Vean la caca Con unas nalgotas ¡Hola! ¡Qué nalgotas! ¡Es cierto! ¡Qué culo! 9, eso te lo he puesto para ti Porque sabía que te iba a gustar, seguro Tiene un 9, por mi parte Este es el mejor Mario que he visto hasta ahora Yo también podría decir lo mismo Este tiene cara de Coño Hablarías con él Con los otros Llamarías a la policía No, no Espero que no Un 7 Pato de Aqualand Este es complicado A ver, Pato Este va drogadito ¿Esto qué? Hostia, Pato De verdad A ver Dice que es Metal Gear Solid A ver Alguien que conozca el juego Mal, mal, mal Mal, mal Mal, mal Mal, boludo ¿No conoces Metal Gear Solid? Yo no lo he jugado Tipo, se parece Pero no es igual Ni en pedo Pero se parece Sé lo que quería representar Pato Está claro Pero esto lo ve Kojima Es un golem de Willy Drix Esto Willy lo compra al momento Soy pan Una pleca Hay un cartel que dice Mario Amogus XD Es la tele de los Simpsons Por ese chiste Le votaría un 1 A mí no me gusta Que me hagan reír A mí el Mario Me parece una grandísima mierda La verdad La consola está bien Se entiende cuál es Esta es el... ¿Cuál es? Don Ibai Llanos Hostia ¿Qué porozca eso, boludo? Abuelo De eso estoy hablando yo Es esto Es de lo que estoy hablando Amigo, ¿qué es esto? What the fuck ¿Qué quería hacer? Tetris Creo que es un Tetris Creo que sí Creo que quería hacer un Tetris Pero... Algo le ha pasado Ibai, tuviste... Tuviste 20 minutos Para hacer esto A ver, en realidad Esto si lo mira Es arte moderno De este... ¿Sabes? Hijo de puta, boludo He hecho el suelo a mano Eso es cierto Ha puesto... Pero no es necesario, amigo Por cubo Todo el suelo, eh Es un piso, mano Qué boludo Había un comando Yo le doy un 1 ¿Ustedes cuánto? O sea, teniendo en cuenta Que si Ibai No lo veo tan mal Lo voy a dar un 5 Yo le voy a dar un 5 ¿Cómo le voy a dar otro 5? Porque no estoy seguro Si nos ve como mensos O en realidad Si trabajo Yo es que me gustaría Verlo en la siguiente ronda A ver qué es capaz de hacer Yo por morbo También quiero esto El Mariana A ver el Mariana Ándale Otro limo Como el de pan Pero en culero Oli Gamers Para mí, Oli Por el simple hecho De que tiene 100 mil dólares No ¿Qué es esto? Es un ano Mira los ojos Está bien pinche drogado Sí, los ojos Los considero un grave error Los pudo haber hecho a los lados Y quedaba bonito ¿Sabes? Y esto es un gramo de coca A ver, Oli Teniendo en cuenta Que llevas 72 años En el Minecraft Me esperaba algo Un poquito mejor Te voy a dar un Sí, sí, sí Cuatro Oli, es cierto La coca es por la nariz No por la boca Es sprint A ver qué hizo sprint Vale Hijo de perra Muy bien Hostias Está, está Este tiene un nueve No está nada mal No hate Pero es una puta mierda Pony Bay Que voy a dar mi primer nueve Y tiene mucho de calle Está muy bien, tío Creo que este es el que Más ha ganado Y luego la confrontación Ya solo por el tamaño Aparecimos dentro Salimos Y es como O sea, está gigante Está enorme Nia Esa está muy bien A ver A ver Mira, está el chico jugando Mira, aquí tiene un cubo Rubik Aquí tiene la Nintendo Switch Pero no se limitó a hacer eso Tiene una Wii Esto es una Wii Yo le voy a dar un Está muy bien Sí, es un nueve Voy a dar un ocho Solo para no tapar Al que le he hecho de sprint Yo voy a dar un siete Me ha impactado demasiado Vamos En este momento Ya todos están votados Pasan los primeros Veinticinco participantes Sprint Lídera el primer lugar Vamos Tengo un número del uno al tres Quackity Tengo un número del uno al tres Dos Dos Ok, perfecto El tema número dos Es el que Quackity ha escogido Y les puedo decir Que es el tema más difícil De los tres No, me la conté Amigos La temática es Meme Tienen que representar un meme Esta era la temática Que yo considero Que es la más jodida Tienen que dar a entender ¿Cómo se llama el perro grande Y el perro chico? Y la cantidad de detalle El perro grande y el perro chico El perro grande y el perro chico El perro grande y el perro chico Así que la temática es Memes Pueden empezar Es muy complicado, hermano No sé cómo Por dónde hacer el perrito chiquito, boludo Intentaría hacer el de Sam A ver El que bailaban en un ataúd ¿Te acuerdas? Aunque esté muy pasando ¿Qué hace roles? ¿Has visto Masterchef, no? No sé por qué no me mutié, boludo Escuchen Esto puede salir muy bien Como muy mal también, ¿ok? Tipo, no es una construcción fácil Voy a intentar Que salga piola Este sería el perrito chiquito, ¿ok? Tipo, primero tengo que ver la forma Tengo 40 minutos El problema no es el perrito chiquito El problema es el perro grande Todo musculoso, ¿ok? Ese va a ser el real problema Ay Tengo que agrandarle un poco más la cara, creo O algo así Ah, así, 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 así Mira A ver, a ver, a ver Hay algo que me está fallando este perro Creo que son las orejas O esto, acá Está re piola A mí me gusta cómo está quedando Capaz que la cara es más Así Ahí está Ahí me gusta más, boludo Y le tengo que hacer las lágrimas también, boludo Está bueno, ey Está bueno Me gusta, me gusta Amigo, está buenísimo Está buenísimo Ok, lo voy a dejar así, boludo Lo voy a dejar así Ok, ahora te voy a hacer el perro musculoso Como por acá hago el perro musculoso Les voy a poner una imagen de lo que estoy haciendo Para que se den una idea Te van a hacer las piernas para atrás Amigo, buenísimo Altas piernas, boludo Ahora que me pongo a pensar No voy a tener espacio para un brazo, boludo Pero ya se me va a ocurrir una idea ¿Esto? ¿Para los pectorales? Sí, me sirve una banda Ok Para marcarle todos los pectorales Vamos a usar esto, boludo Amigo, tiene un cuellardo increíble ¿Vieron el cuello que tiene? Oh, me gusta Me gusta como está quedando el cuello Los brazos van a costar una banda, boludo Tengo que hacerle el culo, boludo Ok, tiene culo, tiene culo Tiene culo el pelo El perro Me sirve, me sirve una banda en la parte de atrás, boludo Y ahora el cuello tendría que hacer tipo así Bien, me va gustando como está quedando El brazo está medio raro, boludo Amigo, está buenísimo Ok, tengo que reformar el brazo, seguramente Ay, Dios Ahí está El cuello no me termina de convencer, no sé por qué Capaz que así va a quedar mejor Quedan 10 minutos Sí, así queda mucho mejor el cuello Uy, amigo Ese toque, boludo Del cuello Flor Gras Ahí está Las orejas Para mí las orejas están bien Tengo que seguir construyendo los brazos La nariz ¿Qué pasa con la nariz, boludo? La nariz del perro grande Ah, es más chiquita Ahí Ahí está Lo bueno de esto es que es un meme que lo va a entender todos, ¿me entiendes? Todos lo van a entender Tipo, Quackity lo entiende, ¿me entiendes? Aunque sea yankee Es un meme global Es un meme global ¿Por qué hay alguien con una máquina de construcción ahí? Le podría hacer tipo detalles, contornos con esto Capaz que puede quedar muy fachero Pero a la vez no sé si va a quedar tan fachero Como tipo las orejas Uy, puede quedar bien las orejas así Se distingue mucho más que son orejas Con este también podría hacer eso, boludo Sí, me gusta, me gusta Atrás de la cabeza Uy, mal Siento que está bien ya, boludo Siento que ya no puedo hacer nada más Yo siento que está muy bien hecho Tipo Podría agregar un cartel Podría hacerlo un meme Un meme, un meme Tengo que hacer un meme, boludo Buen, haces tus momos en Minecraft Buen, haces tus momos en Minecraft Que te eliminan Ahí está, amigo Es buenísimo, ya está No hay nada más que agregar, amigo Es la mejor construcción que hice en mi vida, boludo Le puedo hacer más hombros por acá Decorá Vamos a agregar decoración por atrás Ahí está, boludo La mano No sé si hacerle la uña con algo así, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Le dejo la uña? Ahí tengo unidad Ahí está, boludo Ahí está, ahí está, ahí está Está buenísimo, está buenísimo Uy, amigo, este es buenísimo Uy, amigo, este es muy bueno Pero le hizo otra persona también Yelty hizo el Grefg Oh, no ¿Cómo que Grefg? Cristininis Este es el meme del perrito Del I'm Fine Ah, sí El que está tomando el café Mientras todo se va a la mierda Sí, sí, sí Estaba muy bueno Este está bien Pienso que No sé A pesar de que está bien Hay algo que no me gusta Yo creo En mi humilde opinión Fuego Falta fuego No, yo creo que de hecho Está la cantidad adecuada de fuego El fuego no es el problema A ver, está bien, ¿sabes? Pero no es mi favorito Creo que por ahí hay otro perro Que me parece que el perro está mejor hecho Yo le voy a dar un 6 Me gustó bastante La verdad me gusta mucho Me gusta la creatividad Le voy a dejar un 4 Ok Yo doy a este un 6 El que sigue, el que sigue Bueno, a ver A ver, a ver, a ver Este es el de A ver, el meme está muy bien Es el de atrás Gata rompe hogar ¿Cuál es el problema, Axoser? Esto Esto es el gran problema Atrás, ata, as Atrás, ata, as Este está muy bien Lastimosamente el texto Es una mierda Y está incompleto Por ende Yo le doy un 5 Hay que ser muy estrictos acá, amigos Hay mucha competencia Yo le voy a dar un 7 Me parece que está muy bien hecho Pero si me hubieran faltado las letras Pero no por eso Lo va a hacer mucho peor, la verdad A mí me dio bastante gracia Me dio bastante gracia Está bien hecho Está muy circular y todo Le voy a dejar con un 3 Un 4 Le voy a dejar un 4 Amigo, rectrito, boludo No terminó No terminó las letras No terminó las letras Y eso es lo que le va a jodir Tengo ganas de verte construir a ti un día Sí, sí Mira, yo soy el jurado A mí me pusieron el jurado Yo estoy haciendo mi trabajo El que sigue Ari Gameplays Ok Es el meme de Elmo Uy, está bueno, boludo A mí este me gusta mucho La verdad Muy bueno Este tiene el fuego correspondiente Sí, pero A mí al perro le faltaba más fuego Yo sé que van a decir que Tongo Porque es mi esposa Pero a mí este me parece que está perfecto Se entiende completamente el meme Tiene lo que tiene que tener el meme Ponerle más detalles innecesarios ¿Por qué está embarazado? Yo le voy a dar a este un 9 ¡Qué pelota! ¡No mames! Me parece que es perfecto Tú le pones 9 y yo hago el balance con un 1 Bueno, el anterior de ayer Mor, ya que estás escuchando El anterior tuyo me parece una mierda ¿Sabes? Este me parece que es bueno Y ahora la insulta para quedar bien Roger El de Roger a mí me gusta mucho A ver Ganas la cualiquilacopa y consigues mil Este es muy bueno, tío Sí Pero facturas en España A mí este me parece impresionante Este tiene un 9 por mi parte Está muy bueno Es que yo le doy un maravilloso 8 Muy bien Me gusta la textura de la cara Le voy a dar un 4 A ver, cuáquite A ver qué malo vas a decir Nada Nada Iba a decir 4 Pero bueno, pues Tienes un 5 en la mano Le voy a dar un 5 Le voy a dar un 5 Hoy me siento amable Ok Roger, ¿quieres explicar algo? Bueno, poner algo ¿Cómo? ¿Cómo? Hola, hola, hola ¿Qué tal? A ver, me gustaría que alguien aquí Como que lo leyera Y le pongo la música A ver A ver, lelo, lelo, lelo Yo lo leo, yo lo leo Eh, ganas la juaniquilacopa Y consigues mil Pero facturas en España Ahí está, nada más un extra Nada más un extra Muy bien Merecido Dale Bien, bien, bien No más porque no puedo cambiar Si no, le cambiaría 9 Pero le dejo un 5 No, sí, cámbialo Seguimos Ok, Perchita aquí tiene Básicamente a Ibai A Messi Tiene un pastel ¿Y dónde está la silla? Este me gusta mucho Tiene Ibai por el chat Hijo de puta Me gusta, pero No creo que es la gran poronga Yo le voy a dar un 5 A ver, o sea, está bien Pero esto un niño también lo hace Sí, sí, sí Yo le doy un 5 Esto me lo puedo encontrar En JaviPix También lo hace ¿Sabes? Yo le doy un 6 Yo le dejo un 2 Ok, perfecto Perchas ¿Quieres decir algo? Hola, hola Hola, Perchas Nada, solo quería decir Que me lo he currado muchísimo Sé que a lo mejor Falta volumen en Ibai Messi un poco más pequeño Pero al que no le guste esto Que me coma los... Y eso lo ha entrado para insultar Ibai Sí, sí Vale, vale, vale ¿Esto es real? Susi Rocks A mí este perro Me gusta más Aquí sí Estoy del lado De lo que dijo Auron Aquí falta fuego Aquí falta fuego Me gusta Oye, perro Oye Y el que no el otro Nomás decía ¿Cuánto le daba al otro? Y este dice This is fine Mira, le voy a dar un 7 Yo entiendo eso Este siento que la mesa está mejor El perro está mejor Lo que falta fue fuego Pero creo que este está muy bien hecho Lo que es el meme Que es el centro Que es el perro Este está mejor Muy de acuerdo Muy de acuerdo Yo le voy a dejar un... Antes le he dado al otro Creo que un 6 A este le doy un 2 Ok, ok Los perros boludo Los perros Creo que aún está un poquito mejor Un buen 4 te has ganado La mejor nota de Quackity Ha sido un 2 Sí Ok Petra Este es muy bueno Este me parece espectacular Y yo tenía mi 9 reservado para este Mira, y pone un cartel que dice Soy 9 No Yo a Petra le voy a poner un... No, Petra ¿Cómo estás robando con un pixelar, Petra? ¿Cómo estás robando con un pixelar? Porque pudiste haberlo hecho en 3D Y tendrías más puntos Yo nunca he visto este meme ¿No has visto el mesirme? Nunca he visto este Pero, Quackity Tú eres una mierda Only Gamers Only Gamers Este es el meme de Chocas Del que salió del vato de Mr. Increíble Se puede entrar a la boca Y es un museo de frases del Chocas A ver A mí lo de adentro me parece un detallito A mí lo que en verdad me sorprende Es cómo quedó lo de afuera Quedó muy bien Y por mí Tiene un 9 ¿Nueve? No lo puedo creer Pues... Igual está bueno En mi caso tiene un 7 ¿Tú, Quackity? Me gusta mucho la textura No, no vano ni en pedo yo, boludo Tiene esperanzas 5 Un 8 Lo cambio 22 Empató con Roger Es cierto Una cosa A donde te muevas Está viendo con los ojos Es real Un poco de miedo Sí, cierto Sí, cierto Sí, cierto Sí, cierto Le dejo el 5 bien puesto Se ganó el 5 Sí El siguiente es Spring Team C Ok A ver Spring hizo el meme de los Chems Está muy bien hecho Hay un cajón que dice Cuando haces tus momos en Minecraft Y luego el otro cartel dice Es bueno, eh Y un Pac-Man llorando Este es muy bueno Sí Está nada más Es muy bueno Y se lleva mi 9 junto a Betra Vamos También tiene mi 9 Vamos Por favor, Quackity, boludo Por favor, Quackity No hay otra manera de hacer este meme que no sea así, ¿sabes? Correcto Te voy a dejar un 5 Sí Creo que voy primero Sí, voy primero Hola, hola, hola Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Hola, nada Les quería agradecer por la puntuación Se me complicó mucho con el perro Porque la verdad es que es muy difícil de hacer Ya que no es por píxeles Es una imagen de un perro medio raro Y nada Y me alegro que lo hayan podido entender Y nada Eso Muchas gracias Muy bien, un aplauso Buen trabajo Gracias, gracias Vamos ganando Vamos ganando Vamos ganando por un punto La siguiente es Nia Nia, cabrón ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mamada? Este es el Chocas Los carteles dicen Meme, el Chocas Calladito Ok Está muy bien Tiene ahí El hospital detrás Es importante Tiene también ahí Muy bien Pues todos los detalles A mí me parece que está muy bien A ver Muy bien hecho Eso sí Me gustaría conocer al Chocas Le voy a dar un 9 yo Yo igual le voy a dar un 9 ¿Cómo? Muy bien Le ha dado un 9 Muy bien Me cae muy bien Este recuadro Lo veo muy bien ¿Cómo? Le pagaron Le pagaron Y cabrón Que yo no soy un pinche corrupto Como tú, pendejo ¿Cómo puede ser que es un 9? De repente Cállense Cállense Es mi opinión Y es mi opinión Y no me pueden cambiar No, perdimos Perdimos Yo voto un 8 Ok Estamos empatados Boludo con Nia El tercer puesto Se lo lleva Oli Gamers Con 22 puntos El segundo puesto Se lo lleva Roger Con 22 puntos Madre mía Y tenemos un triple empate En el primer puesto Entre Misa Sinfonía Lag Shard Y Sprint D M C Vamos Ya está boludo Para mí es una victoria Para mí es una victoria A ver Yo tengo dos opciones En este momento Número 1 El premio Se divide entre 3 Número 2 Con quien se quiera quedar Si por ejemplo Quackity no puede Se hace una última ronda Entre ustedes 3 De 10 minutos Que construyan cualquier cosa Y número 3 El que sacó más puntos En la anterior ronda Es el que gana Ah Esa no la tienen en cuenta Los goles de diferencia Los goles de diferencia Los goles de diferencia Auron Dime un número El 1 al 2 El 1 Muy bien La temática es San Valentín Yo creo que voy a hacer Un osito Y una caja de bombones El desempate La temática es San Valentín A ver Empieza 10 minutos Nia empieza a hacer Lo que aparentemente Es un personaje Mientras Misa Hace una iglesia Muy bien Porque Misa cree En el amor de Dios Ok 6 minutos Ok Lo que veo Bien Quedó bien No lo puedo ver Aquí Cupido Lo que está haciendo Es enamorando a esta pareja Es que el tiempo Es poco Para hacer algo así Todos a media Le puedo hacer una florcito Hubieran quedado Todos a media Si me da un poco de toque Este señor parece un sacerdote El de aquí El de Misa Es el que veo más Flores Hay que tener en cuenta El tiempo Que ha sido muy limitado Pero aquí no queda Otra que ser exigentes No me da tiempo Para hacer otra cosa Ni en pedo Amigo Ay porque tú estás pagando Los mil A ver Los que están perdiendo dinero Son ellos Porque si votas mal Uno de ellos va a perder dinero Por tu japa Nada Nada Yo tengo mis votos Bien puestos ya Misa al final Ha recuperado Misa al final Podría decir que ha recuperado 4 3 2 1 Vamos a tratar de votar Sin saber lo que hicieron Los demás Ok O sea no comparemos Votemos este como una obra Individual Correcto Independiente Exactamente Para hacer 10 minutos Has hecho un muy buen trabajo Le pusiste boobies A la muchacha Entonces veo que hay mucha textura Dentro de esta obra Este Has hecho una muy buena cosa aquí Yo creo que te esforzaste bastante Y pues Inicialmente te iba a votar Entre 1 y 2 Pero la verdad Ya que es la ronda final Te voy a dejar con un A mi me parece bien Un 7 7 Bien Ya está Ganó Nia Ganó Nia Me gusta mucho el cupido Yo también te voy a dar un 7 Ganó Nia Yo no puedo evitar Tener en cuenta Que esto han sido 10 minutos Yo esto no lo hago En un capítulo entero de tortilla Con lo cual Yo le doy un 8 Perfecto Nia tienes una puntuación De 22 puntos Continuamos Con Misa sinfonía Ay A mi este me parece muy bonito La flor está bien hecha Mira que al principio le tenía miedo a este Yo a este le voy a dar un 8 Yo al de NASA Está bueno boludo Le doy un 7 A mi mi tía Se la pasó mandándome Fotos de piolín No sé quién es piolín Pues nada yo creo que Te voy a dar puntuación Ven ¿Cuánto le diste? 9 le dio Me encanta Me encanta En el corazoncito atrás Se me va a declarar Misa sinfonía 24 puntos Por el momento el ganador Y luego vamos con Spring Este es muy bueno Tenemos un oso Con un globito Este es mi 9 Yo creo que a este Le voy a dar un A mi me gusta igual que el de Misa Yo le voy a dar un 8 La verdad 2 3 Te voy a dar un 8 Chinga tú Y Spring gana Por un punto No Por un punto No mames Spring gana por un punto No mames Misa 22 puntos Misa 24 Y Spring 25 Bravo Muchas gracias Muy bien Felicidades Te ganas mil dólares ¿Qué vas a hacer con los mil dólares? Spring Oye viernes Y me salgo de joda Me rompo los mil dólares Con mi compañero ¿Sabes lo que voy a terminar la noche? Muy bonito Como se lo va a gastar todo en fiesta Cuando probablemente alguien lo perdió Y lo necesitaba por una operación Ábrete un negocio Ábrete un negocito Muchísimas gracias a todos Tanto a ustedes como jurado Como a todos los que participaron Spring felicidades Muchas gracias amigos Por participar Espero que se hayan pasado bien Muchas gracias por invitarme Les haya gustado Amigos gané algo Por fin La puta madre No gano nada Va re que gané el torneo de rolos Del rubius Amigo No puedo creer Gané boludo Gané Ey no me tenían fe Con mi osito Globito Flores Y bombones Boludo Amigo La máquina de arcade Es buenísima también Miren la máquina de arcade Me gustó mucho como quedó Esto de las palancas Y esto que es una pelotudez Me gusta mucho como quedó Y toda esta parte también La estructura en sí De la máquina de arcade Me gustó mucho Me vas a acordar A una chiquita que compré Boludo Y después hice el gems acá Que al principio Era como medio raro O sea tenía miedo de hacerlo Porque Es muy difícil Boludo Pensé que no iba a quedar Como quedó O sea creo que La única manera de hacer gems En minecraft Es esta boludo Literalmente cuando busques Gems en minecraft Ahora te va a aparecer Esta foto boludo Porque está muy bueno No pensé que iba a ganar Porque cuando hice Tipo la máquina de arcade Y salí primero Dije Ya está amigo Tipo es como que O sea hice una buena construcción Y ya está Tipo yo no soy constructor De minecraft Literalmente Yo no sé construir Yo no sé construir Pero Gracias por ver el video.